¡Eres Liz! ¡Tanto tiempo! Ay, vos también. ¿En serio? ¿Vos también? No, yo te dije que no. Estoy enamorada de tu celo. Por favor, ¡basta! No voy a salir con vos. Ay, me tenés polida, ¡basta! Ay, por favor, no me tiene nada. ¡No! ¡Mamila! 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 Estoy muy cansado, ¿vos sabés? Mensajes, llamadas, whatsapp, mail. ¡No sé dónde conseguir el número! ¡Ay, me tienen jodida! No, claro. ¿Entendiste que viene nada? Siempre va a pasar por ti. Todas por ti, por ahí. Estoy ganando, pero... Ay, por favor, por mandalo a volar a todos. Tú sabés cómo es vos celos, cuando es celos y todo eso. Yo lo hago ahí, no lo entiendo. Por favor, mandalo a volar por mí. Bueno, pero me debes. Ay, gracias. Hola bonfón. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? A ver... Estás muy linda, ¿verdad? ¿Tanto tiempo? Gracias. ¿Qué es todo tiempo? ¿Qué es todo tiempo? ¿En qué hay de sus vidas? ¿Sabés? ¿Qué es la de sus vidas? ¿No sabés? Sí, sí, sí. ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no está bien? Mira, vos hablás con el cosero, con el cosero y todo eso, sin vos, ¿no? Pero si él está lejos. ¿Por qué él es negro? Mira, pergúntelo que la voz va a buscar palo negro Bueno... Ya sabes quién tiene en el crush ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está haciendo con él? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? No, no le vine a preguntar a él Negra, ¿qué hay que decirte que estaba ahí? ¿Qué está esperando acá? No me gusta que sigo confiando en el fuente de la cuchilla entonces Mira, tú me estás con mucho o con mamón No me gusta que siga confiando en el fuente de la cuchilla entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada de más que tú? ¿Y tú? ¿Y yo me gustas? Y todo, y todo, y todo, y nada más que tú. Ay, Negra, pero tú me pones muy, muy bravero. No me pones. Ay, pero no, vos te pones una vestita con celos, yo te amo, no, 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 no. Me lo juro. Vos, tu mamá. Sí, mamá. Ok, me creo. Negra, mira, tengo que contarte una cosa. ¿Qué pasa? Yo tengo que viajar a Cuba. Ay, otra vez, ¿cómo estás en tu viaje? No, 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 no. No, 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 no. Te dejo sola. Mi corazón queda contigo, ¿no? Ay, pero no, 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 no. Te vas a tener ya, eh. Qué potes, yo te la andaba. Negra, si tengo que viajar, tengo los problemas familiares, mi muerto, toda la cuestión, entonces. Bueno, sí, por eso. Pero, sí, me voy a dejar que te hagas tus regalitos que te va a gustar. Te espera. Espera los ojos. ¿Mirá? Mira. Ay. Plata, 100% plata. Awww... A que tal no te ven siempre negra. Awww, te voy a estar llamando y me contestan los pasajes. A ver, enseguida, inmediatamente te digo, me lo contestan. Si no tenemos, no tengo... Levanta el trono con mano. Pero si no monto, ¿se anuncia? Tengo un broso, mi amor. A ver, a ver. A ver, a ver... Soy la madre, perfecto. Hola, José, ¿cómo estás? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Te amo un minuto de abismo, y nada más. Estoy dejo, amigo, más o menos dejo. ¿Qué te pasa ahora? Que estás tan limpio. Mirá, José, lo que yo no sé, lo que yo no sé. Yo no quiero ningún problema con eso. Dale, con José, dale, con José. ¿Por qué sigue tan deseguido? Porque no amo, yo no amo. ¡Mirrito, muy grande! En el mes de la tarde. ¿Qué tal el futuro? ¿Qué haces? Dale, su mamá. No, yo no soy tolada, ¿no? Sí, sí, no, no. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¡Bajo, no! ¿Cómo estás, Jiménez? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué es esto? Ah, es una posada. Esa de posión. Se la acabo de separar, no sé. ¿Y te la vas a separar? No, todavía no. La necesito. Se me acaba de idear un gran plan para poder separarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No estás cansada? ¿No estás cansada de siempre coser usted detrás de su opción? Y coser una persona tanto perteniente a su opción? ¿No estás cansada también de que todos los que estén detrás de ella y que lo único que les interesa cuando te vienen a buscar a vos, en vez de pedirte algo bonito, pero, en vez de, no sé, decirte lo bonito que tenés con un vestido nuevo, o de ese nuevo combinado que tenés, solamente es un interés en osteomonal? ¿Eh? Sí, algo que está acá. Bueno, ¿qué te parece si yo te propongo hacerle ella más miserable? Un poco más miserable, ¿eh? Como para que te pueda entender lo que realmente sufrimos nosotros. Sí, ¿podría? No sé si no es posible Yo, en este momento, si vendré que esto nunca, y yo moviendo. Bueno, ¿me explica? ¿Por acá cerca? ¿Me está? ¿Seguro, truco? ¡Seguro, truco! ¡Seguro, truco! ¿Seguro? No, 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 nada más. Pero mira, te gusta. ¿Qué es eso? ¿Cómo es esto? ¿Te la regalas? ¿Por qué? ¿Tú? ¿Tú qué estás haciendo nuevamente? ¿Tú qué estás haciendo nuevamente? ¿Tú qué estás haciendo dos fotos? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué te voy a hacer? ¿No les gusta este tipo de cosas? ¿Ya te lo diré? ¿Qué es eso? ¿Cómo que? ¿Por qué te enfocaste? ¿No es mi negra? ¿Qué yo estás pasando por acá? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te enfoca? ¿Qué aquí te enfoca? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te voy a mandar ese cabrón? No, 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 no. ¡Para, para, para! ¡Está todo mi negra! ¡Me está llenando los perros hace rato! ¿Me está discutiendo de tu mejor amigo? Yo sé lo que pasa. ¡Adiós, ratón de esteso! Controlante, está totalmente inserido, ya que te conozco. Esto mejor amigo es lo que hace, no se puede que se conoce. Lo que es cominebra no lo conozca nadie. Mira, tranquilizate, que sí me acabo de ver a una hermosa señorita que le acaba de entregar un presento a tu amiga. ¿Pero qué significa esta vaina? Aquí se van a ver este inventario que pasa. Sí, sí. Venga a bajar, en el momento de incursor no te diga lo que iba a pasar. No señor, no te diga lo que iba a pasar. ¡No sé! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Lo mataste! Te advertí lo que iba a pasar. Te diga lo que pasaste y me traicionaba. ¿Pero qué pasó? ¿Qué significa esto? ¿Qué te pusieron lo que hiciste? Se me dejó de traicionar. ¡Sé que nunca sí me has traicionado! ¡No te traicioné! ¿Qué decís? ¡No! ¡No! ¡¿Pero qué has hecho?! Lo que tenía que hacer hace rato Porque me están traicionando Los acabo de ver en mi propia casa Si, esto se lo encontré a Gustacio Esto se lo di yo a Gustavo Y ya me lo mejor con lo de él ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo pudiste? Traidora, ¿Cómo te atreves a rebelar a la gran secreta? Yo te voy a explicar, no lo que parece No tienes que creer en ella, ¿estás delirando? Por recién acaba de perder a su amiga, pero yo... ¡Tenidá! ¿Cómo pudiste hacer eso? Ay, por Dios... Los celos han cegado No puedo vivir con este dolor Sin el amor de los siópanas Prefiero no vivir